Centrando nuestra mente, recitando al mantra de Buda Sakyamuni tres veces. Maha Munayaswahan, tayata om mune mune, Maha Munayaswahan. Ok, so verse 5 goes on. Entonces el verso 5, quinto dice, nos plantea otra situación que puede ser todavía más difícil porque está relacionado con personas que conocemos. Primero habla de personas, en el anterior gente extraña que puedas encontrar, desconocida, pero que sean muy, muy negativos o experimentando gran sufrimiento. Pero en el verso 5 ya está hablando de personas con las que tienes una cierta conexión, eres amistad. Y uno tenemos que tener en mente, pensar que, igual que Langry Tampard pensó, pues bueno, saber que nuestro pensamiento docéntrico me daña mucho a mí y a los demás. Es el principal obstáculo para generar la bodichita, por lo tanto, el principal obstáculo para que yo sea capaz de ser de verdadero beneficio hacia los seres que sufren, mis madres. Por tanto, con esa base, tengo que superar mi pensamiento docéntrico. Por tanto, cuando quiera, por envidia, otros me maltraten con insultos, injurias o algo similar, aceptaré la derrota y ofreceré la victoria a los demás. Perdón, he hecho un error, porque es el próximo verso en el que habla de gente con la que conocemos. Aquí simplemente habla de personas que podemos estar cercanas o no, pero que me están como maltratando. En el anterior, en el verso número 4, habla de personas que sufren mucho o es muy negativa, pero no necesariamente me están atacando o dañándome. Pero aquí, en este caso, ya está dando el ejemplo de que cuando por envidia otros me maltraten o abusen de mí, me insulten y demás, o me dañen de diferentes formas, debo aceptar la derrota y ofrecer la victoria a los demás. Por supuesto, Landry Tampa nos da el ejemplo de personas que hacen estas cosas negativas hacia nosotros debido a la envidia, pero también la motivación, por supuesto, puede ser cualquier otra. Puede ser orgullo, apego o algún tipo de ignorancia. Es decir, que no debemos restringir el superar nuestro pensamiento egocéntrico solamente hacia aquellos que me tienen envidia, sino que a cualquier otro que por cualquier razón me trate de esa forma. Entonces, cuando nosotros nos insultan, nos dañan, nos abusan de nosotros de cualquier forma, nos critican o menosprecian, por ejemplo, alguien dice algo de lo que hemos hecho que está mal hecho o lo que hemos dicho está mal, hemos dado una mala información que no es correcta, etc. El pensamiento egocéntrico como responde es inmediatamente rechazar. No, no, yo tengo razón y tú no. Ese es el pensamiento egocéntrico como responde, por nuestro orgullo. Es una manifestación de nuestro pensamiento egocéntrico, de que no le gusta, que te insulten, que traten mal, te sientes... O sea, como que te tienes que reafirmar. Porque tenemos esa visión errónea respecto al yo. O sea, el yo que existe surge dependiendo de muchos, muchos factores. Pero nos aferramos a la creencia de un yo como un yo real que no depende de nada. Pero ese yo no existe en absoluto. El yo que sí que existe está cambiando momento a momento. Y la función de ese pensamiento egocéntrico es siempre como que congela esa sensación del yo, ese concepto del yo al que nos aferramos. Que es falso, nos aferramos a ese yo como real. Y el pensamiento egocéntrico lo que hace o lo que intenta es hacer que esa sensación de yo como que sea muy intensa, sólida, cómoda, segura y protegerlo. Entonces, cuando alguien nos ataca y dice, estás equivocado, eres muy desagradable, eres esto, eres estúpido, esto o aquello. Entonces, ese sentimiento, esa sensación de yo, enseguida, como que el pensamiento egocéntrico no lo puede soportar y tiene que reestablecer esa sensación de un yo como algo muy importante, como algo muy especial. Y entonces reaccionas. Tenemos que probar. Yo estoy en lo correcto y la otra persona no. Landry Tampa nos dice, entonces, en esos casos, es una oportunidad perfecta para no seguir el pensamiento egocéntrico, para no seguir esos hábitos antiguos y simplemente deja que la persona diga lo que le parezca, se comporte de forma como sea. Eso no quiere decir que debemos dejar a la gente que abuse de nosotros y demás, sino que está hablando, o que nos pegue y demás, está principalmente hablando del abuso verbal. Si realmente analizamos estas palabras, suenan, o sea, realmente las palabras son sonidos que no pueden dañarnos, pero la forma en la que el pensamiento egocéntrico interpreta esas palabras, eso es lo que nos daña, cómo el pensamiento egocéntrico lo interpreta. Porque si alguien dice, eres horrible, eso no te hace que seas horrible o feo. Si alguien te dice que eres estúpido, eso no te vuelve estúpido. Si alguien te dice, estás equivocado, eso no hace que tú estés equivocado. Pero tu pensamiento egocéntrico, ese pensamiento que estima a uno mismo más que a los demás, lo vuelve todo muy concreto e inherentemente existente. Entonces, todas esas palabras parece que tienen ese poder de debilitarnos y es algo que no podemos soportar, que se debilite ese yo. Pero en realidad no están haciéndonos nada. Es nuestra forma de pensar la que nos perjudica, la que hace algo. Y lo que hace nos daña. Está creando una situación en la que el orgullo, la envidia, el enfado, una combinación de todo esto surge y nos conduce a todo tipo de conductas negativas y con consecuencias terribles. Pero al menos, lo que está haciendo es que reaccionando erróneamente se refuerza en nuestro pensamiento egocéntrico. Por lo tanto, es una oportunidad increíble para no seguir esa conducta. Y como dice, da la victoria a los demás. Permítete decir, ok, estás correcto, incluso aunque sepas que no has cometido ningún error, bueno, pues en vez de tener que probar y seguir ese pensamiento egocéntrico, suéltalo y dice, vale, ok, tienes razón, estoy equivocado. Es justo lo contrario al pensamiento egocéntrico. Es ese pensamiento tan doloroso. Es muy doloroso para el pensamiento egocéntrico ser capaz de hacerlo. Porque para la mente ordinaria parece que eso es algo ridículo. Porque entonces piensas que, bueno, que a lo mejor los otros van a pensar que por la crítica de otros vas a tener una mala reputación y demás. O quizás de lo que se trata es que Larry Tampa, Larry Tampa era un gran practicante. Entonces, para él estaba bien ya fuera que la gente le admirara o le faltara el respeto. No variaba, no cambiaba en relación a los demás. Y de hecho, el hecho de que desagradara a la gente en cierta forma para él era bueno porque le ayudaba a oponer el pensamiento egocéntrico que quiere siempre ser de agrado, alabado, aceptado por los demás. Por supuesto, para nosotros y que podamos hacerlo es muy, muy difícil. Y aplicando lo que intentaba decir ayer es que es tan importante desarrollar una admiración genuina hacia lo que estos versos, hacia dónde el objetivo, hacia dónde nos dirigen estos versos. Pero sí reconocer que de momento no somos capaces, que mi pensamiento egocéntrico es muy fuerte. Entonces, tenemos que combinar esta práctica con una cierta sabiduría y reconocer dónde estamos, hasta qué punto podemos ponerlos en práctica. Pero con el objetivo de qué maravilloso sería si pudiera, en cualquier situación, practicar de acuerdo a esto y dar la victoria a los demás. No estar preocupado de mi reputación, no estar preocupado de si estoy en lo correcto o no, etc. No estar bajo el control del pensamiento egocéntrico. Por supuesto, claro que puede haber situaciones en que lo que la otra persona está diciendo, acusándome y demás, puede afectar a mucha gente y, por tanto, puede ser necesario probar que están equivocados. Pero en muchas circunstancias en la vida suelen ser cosas personales. Cuando alguien nos insulta y entonces sentimos que tenemos que devolver ese insulto y demás. Entonces, en esas situaciones, por supuesto, tenemos que intentar ofrecer la victoria a los demás. Incluso en cosas sencillas como... Cosas muy simples como, por ejemplo, estás teniendo una conversación con alguien y dices, oh, la capital de tal país es tal y cual. Y la otra persona te dice, no, no, no es esa. Dices, otra ciudad. Entonces, él dice, que no, que no, yo tengo la razón, tú estás equivocado. Si tú sabes que es la capital, pues bueno, pues está bien. Y si la otra persona te dice cualquier otra cosa, que la capital de España es Valencia, por ejemplo. Bueno, pues vale, tienes la razón. No pasa nada. Es decir, que no te quedas enganchado en esa discusión, que no tiene tantas consecuencias. No afecta a nadie más allá de dos egos peleando. En ese tipo de situaciones, al menos debemos ser capaces de decir, vale, tienes razón. Y que crean lo que les parezca. No importa. Y haciendo cosas así, podemos progresar a otras situaciones más significativas. Hay una historia en un libro en un libro de carne zen y no me acuerdo cómo se llamaba otro. Era un libro de zen en el que hay una historia sobre un monje muy popular en su pueblo que todo el mundo le alababa, pero en una ocasión una mujer joven estaba embarazada y estaba diciendo que, bueno, que el padre era ese monje. Bueno, bueno, cuando todo el mundo le alababa a ese monje, él decía, vale, pero bueno, se dio luego una situación de una mujer que le acusaba de ser el padre de su criatura. Y todo el mundo le decía, oh, eres terrible, has hecho esto muy mal, no sé qué, y le decía, ajá. O sea, reaccionaba exactamente igual, no les llevaba a la contraria, decía, ajá. Y luego le expulsaron de la aldea y después de muchos años la mujer se sintió con gran culpa y confesó a los aldeanos que no era verdad, que ese monje no era el padre. Entonces le volvieron a invitar al pueblo y volvieron a alabarle diciendo, wow, que increíble, le alababan y él volvía a decir, ajá. O sea, ya fuera que le acusaban o que le alababan, no le importaban. Ya fuera estuvieran en lo cierto o no, no le afectaba. Es muy difícil para nosotros practicar así. Pero ese es el objetivo. ¿No sería maravilloso si pudiéramos ir así? Ajá. Espero que sí, que penséis que sería maravilloso. O sea, estaríamos tan libres, seríamos tan libres, no tan atrapados por ese pensamiento que estima al yo como lo más importante. Entonces, de nuevo, cuando meditamos en esto, visualizamos al gurú buda en nuestra coronilla enviando luz gozosa, blanca, que elimina todos los obstáculos para poder llegar a ser capaz de no tener ese miedo de la mala reputación o de que tu orgullo se dañe y también visualizamos esa luz dorada que bendice nuestra mente para poder practicar de esa forma. Entonces, el siguiente verso dice, este es un ejemplo quizás que todavía te sube un grado la dificultad porque aquí está hablando de alguien a quien tú confías, a alguien que aprecias y en quien confías mucho. Entonces, Langley Tampa cuando escribió y practicó esto, siempre con esa conciencia de dándose cuenta de lo negativo que era el pensamiento egocéntrico y querer liberarse del mismo para poder estimar a los demás más que a uno mismo y entonces con eso en mente escribió y dice, bueno, cuando alguien a quien haya beneficiado y en quien he depositado grandes esperanzas me cause un daño terrible, debo considerar a esta persona como mi sagrado maestro. Este es un ejemplo en el que tienes una amistad cercana con alguien, le has ayudado mucho, le has beneficiado de una u otra forma y de forma natural como somos seres humanos bajo el control del pensamiento egocéntrico, esperamos esperamos que se nos trate con amabilidad a alguien a quien tú has beneficiado esperas que esa persona responda con amabilidad pero lo que aquí la situación que plantea es cuando esa persona no solamente te daña sino que te daña y bastante y ese es como el mayor ataque que puedes esperar nosotros que estamos bajo el control del pensamiento egocéntrico lo encontramos esa situación de lo más insoportable a alguien a quien yo he ayudado que me esté dañando de una forma tan terrible después de todo lo que he hecho por esa persona entonces en esa situación el pensamiento egocéntrico podría reaccionar de forma muy muy negativa con muy enfadándose con un enfado muy extremo y queriendo vengarse devolver el daño a la persona ya sea verbal o físicamente que podría tener todo tipo de consecuencias terribles entonces la solución de la angry tampa para tratar en estas situaciones tan difíciles es contemplar a esa persona como el propio maestro el propio maestro sagrado porque el trabajo del guru a nivel último es eliminar nuestro pensamiento egocéntrico y la ignorancia que se aferra al yo y eso se hace hasta cierto de muchas formas pero una de las formas es se hace señalando directamente nuestras faltas de forma muy intensa muy clara si una persona ordinaria resalta nuestros errores señala nuestros errores lo encontramos difícil de soportar pero si establecemos una relación correcta con el guru y confiamos en el guru y el guru tiene las cualidades correctas entonces es posible que el guru que vaya se dirija a tu pensamiento egocéntrico a tu ego a tu egoísmo y demás y uno puede pensar el guru por supuesto claro que se comporta así debido a su gran sabiduría y compasión pero aquí estamos poniendo el caso de una persona que te está dañando como mente negativa pero el resultado es el mismo esa persona está reaccionando de forma negativa haciendo causando que tu pensamiento egocéntrico se manifieste surja de forma muy intensa y mostrando así lo dañino que es ese pensamiento egocéntrico entonces es algo bueno para un practicante de dharma que sea capaz de mantener una atención consciente de la situación desde un punto de vista de dharma es muy útil y de esa forma uno puede ver que esa persona negativa ese amigo que se ha convertido en un enemigo lo puede ver como un guru está está haciendo el mismo trabajo que el guru yo me he dado cuenta por ejemplo cuando Gessela vino cuando Gessela vino a la habitación al principio yo no me di cuenta y luego vi a toda la gente que estabais todos con las manos así de postración y todos emocionales contentos porque todos os encanta ver al guru y estabais todos manifestándolo entonces cuando tú ves al guru tú no aceptas aceptas lo que el guru te dice si tienes esa devoción genuina y uno no reacciona de forma negativa sino que aprecia cualquier crítica que el guru te haga y te lo aprecias como la mejor de las enseñanzas y esa es la forma en la que Milarepa respondió al trato que recibió de Marpa Marpa que durante tantos años desde un punto de vista externo le trató a Milarepa wow muy mal no no le daba enseñanzas solo le le daba todo tipo de tareas dolorosas y habiéndolas hechas encima luego Marpa decía yo no te he dicho nunca que hicieras esto porque has hecho esto nunca le alababa solo le criticaba y además con muchas dificultades le ponía muchas dificultades pero Milarepa que tenía una devoción perfecta hacia su guru lo aceptaba y como resultado fue capaz de purificar completamente su mente y lograr la iluminación en cierta forma el enemigo especialmente el enemigo que era que que era anteriormente tu amigo sea el peor enemigo es cuando tu amigo se convierte en enemigo pues no generamos odio hacia ellos porque nos están porque no importa qué daño nos esté haciendo sino que lo que intentamos es ver a esa persona como el guru actuando como el guru y por tanto es el guru está actuando como el guru entonces lo consideramos como tal podemos incluso si uno no tiene un guru si uno tiene una fe intensa en las cualidades de un guru puede incluso uno pensar que esa persona que se comporta tan mal hacia mí es de hecho una manifestación de mi guru mi guru se manifiesta como esta persona para enseñarme algo para destruir mi pensamiento egocéntrico entonces wow qué bondadosa es esta persona por supuesto es muy fácil para mí decir estas cosas practicarlas es muy difícil pero es importante ver los beneficios de practicar de esa forma y poder desarrollar admiración para aquellos que son capaces de practicar de esa forma en el pasado y podemos rezar de que podamos llegar a ser capaces de practicar de esa forma y hacemos esa petición genuina al guru buda en la coronilla de nuestra cabeza que envía esa luz y néctar blanco que elimina todos los obstáculos para poder llegar a ser capaz de practicar de esa forma y envía luz y néctar dorado que bendice nuestra mente dándonos el coraje y la sabiduría y demás para ser capaz de involucrarnos en esa práctica viendo sus grandes beneficios el séptimo verso dice los dos primeros versos establecen la práctica de estimar a los demás más que a uno mismo abandonando el pensamiento egocéntrico el verso tercero señala es el método esencial clave en ese proceso que es proteger tu mente a través de una atención plena e introspección confrontando el pensamiento egocéntrico y todas sus manifestaciones tan pronto aparezcan y evitándolos sin retraso y luego en los en los siguientes tres versos da pone ciertas situaciones de cómo poder practicar unos ejemplos pues eso un poco extremos de cómo poder practicar para abandonar ese pensamiento egocéntrico y estimar a los demás y luego el verso séptimo y octavo como que resumen toda la práctica de nuevo diciendo reconociendo lo dañino que es el pensamiento egocéntrico para mí y para los demás en resumen tanto directa como indirectamente ofrezco todo beneficio y felicidad a todos mis madres a todos los seres y secretamente tomaré sobre mí todas sus acciones dañinas y su sufrimiento como la mayoría de la gente sabemos a lo que se está aquí refiriendo es a la práctica del tonle del dar y el tomar porque cuanto más trabajemos en nuestra vida el significado de estos primeros versos que nos hablan de soltar el pensamiento egocéntrico de estimar a los demás cuanto más lo hagamos llegaremos a ese punto en el que querremos y empezaremos a ser capaces de igualarnos e intercambiarnos con los demás en el en el en el en el en la guía en la en el 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 capítulo octavo nos habla de cómo igualarnos intercambiarnos con los demás dando dando como las instrucciones o las enseñanzas filosóficas que subyacen que establecen las razones de cómo poder hacer la práctica y la práctica del tonle es algo es una forma experimental de hacerlo nos habla de cómo directamente intercambiarnos con los demás y esto se dice que es es un método extremadamente poderoso y y y y de lo que se trata es es una práctica de meditación que nos ayuda a reducir y destruir minimizar el pensamiento egocéntrico y reemplazarlo con estimar a los demás más y más y a la vez conlleva nos ayuda a desarrollar una compasión genuina hacia el sufrimiento de los demás y también ese amor que desea la felicidad de los seres es realmente una práctica maravillosa mazo parrimpoche explica muchas veces en las enseñanzas que dio su santidad dio hace muchos años donde explicaba esta práctica señalaba que debe realizarse verdadera de forma muy intensa no hacer una versión a nadie día es una palabra que no conozco pero como no algo una apariencia de práctica algo falso porque porque de lo que se trata es de directamente atacar el pensamiento egocéntrico hacer que sufra fastidiarlo y eliminarlo y cuanto más cuanto más pueda nuestra mente manifestar la compasión y el amor que pueda ofrecer a los demás hacer esta práctica la meditación en sí es muy simple pero ser capaz de hacerlo adecuadamente y que pueda tener un efecto genuino ya no es tan simple pero de nuevo podemos it can be we can do it I can hear you Paloma in Spanish oh sorry 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 no me estabais oyendo madre mía que pena haberme lo avisado ok no yes 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 hay una parte que no puedo traducir porque estaba en el otro canal bueno básicamente como mucha de la gente aquí sabéis la práctica de Tonlen conlleva que estamos tomando el sufrimiento de los demás y aceptando el sufrimiento poniendo el sufrimiento no tanto en nosotros sino en el pensamiento egocéntrico imaginando que ese pensamiento egocéntrico está sofocado bajo ese sufrimiento y por tanto lo destruyes imaginamos que la verdadera naturaleza de nuestra mente se manifiesta y de ese estado positivo al exhalar imaginamos que exhalamos todas las buenas cualidades felicidad dharma méritos y que se lo estamos ofreciendo a los demás imaginamos que los seres se vuelven más y más felices desarrollan todas esas cualidades de dharma y demás y quizás hasta lograr la iluminación por supuesto solo esto se puede hacer a un nivel de imaginación en realidad no podemos tomar el sufrimiento de otros y no podemos darles la felicidad no podemos transferir por ejemplo nuestras huellas kármicas positivas a los demás no podemos transferir nuestra comprensión del dharma directamente a la mente de otra persona pero aún así es significativo para nuestra mente imaginar e intensamente que de hecho sí lo podemos hacer y pensar eso es importante y ese es uno de los puntos claves que tenemos que intentar llegar a un estado mental en el que imaginamos que estamos que no solamente estamos imaginando sino que de hecho estamos tomando estamos tomándolo o sea imaginamos que tomamos ese sufrimiento y llegar a un estado mental en el que realmente sientas que estás tomando el sufrimiento de otros y que estamos dando nuestra felicidad nuestras buenas cualidades y méritos a los demás cuanto más hagas esto más poderoso será pero aquí lo que tenemos que comprender es cómo funciona lo que intentamos hacer es que si pensamos ese pensamiento egocéntrico no quieres no quieres ni siquiera saber ni siquiera nada de tu propio sufrimiento tan pronto somos conscientes del propio sufrimiento en vez de afrontarlo especialmente como personas ordinarias en vez de afrontarlo adoptadamente nuestro pensamiento la solución del pensamiento egocéntrico es distraerte de ese sufrimiento especialmente como he dicho antes rápida y fácilmente no queremos ni siquiera saber de nuestro propio sufrimiento y sentirlo y reconocerlo de lo malo que es y nuestro potencial para el sufrimiento en la existencia cíclica parte de nuestra mente desafortunadamente y nuestra sabiduría sí que la acaba de reconocer hasta cierto punto pero viene a aparecer el pensamiento egocéntrico que dice no, no, no todo está bien no pasa nada y bla, bla, bla y entonces bueno coge un poquito de chocolate y resuelve todo el problema o otro liga que te busques y todo la sangre es maravilloso todo volverá a estar bien no es tan malo seguro que el Buda no quiere decir que terrible es Sansara no, no, no está bien yo estoy bien en Sansara eso es lo que el pensamiento egocéntrico nos dice no queremos ni siquiera saber de nuestro propio sufrimiento mucho menos del sufrimiento de los demás entonces todo el propósito de esta práctica es imaginar ese sufrimiento de los demás de forma tan intensa y tomarlo de esa persona o gente y experimentarlo en uno de forma que el otro no lo tenga que experimentar es decir hacemos justamente lo opuesto a lo que el pensamiento egocéntrico quiere el pensamiento egocéntrico no quiere experimentar el sufrimiento entonces lo que estamos haciendo es que experimente ese pensamiento egocéntrico del sufrimiento y luego también lo que el pensamiento egocéntrico no puede soportar es dar nuestra felicidad nuestras posesiones a los demás el pensamiento egocéntrico nunca está satisfecho con lo que ha conseguido necesita más y más no puedo soltar nada porque entonces no seré feliz o puedo sufrir puedo necesitar esto o por ejemplo este mendigo necesita esta pero no yo no lo puedo dar porque yo lo necesito o no ahora pero a lo mejor de aquí a 20 años lo necesito entonces tengo que guardarlo vale doy ejemplos muy exagerados pero es para que lo podamos seguir entonces el pensamiento egocéntrico no puede soportar el dar cosas pero el otro aspecto de esta práctica es que estás imaginando no dando un poquito de tu felicidad sino que estás dando toda tu felicidad toda tu comprensión de dharma todos tus méritos a otros es justamente lo opuesto a lo que el pensamiento egocéntrico quiere en otras palabras estamos haciendo que el pensamiento egocéntrico flipe si hacemos la meditación y tu pensamiento egocéntrico no se revela no está funcionando pero bueno está bien con la familiaridad poco a poco funcionará y lo sentirás cada vez más y más intensamente entonces para poder hacerlo una cosa que es muy importante de comprender es esto puede sonar a como a que toda esta meditación de tomar el sufrimiento de los demás y ofrecer nuestra felicidad a los demás suena como que esta meditación está diseñada para castigarme para pasarlo muy mal como soy egocéntrico tengo que ser castigarme yo a mí mismo tomando el sufrimiento de todos los demás y ofreciendo toda mi felicidad a los demás puede parecer así pero no es en absoluto de lo que se trata es muy importante comprender que estamos hablando de dañar el pensamiento egocéntrico y todos tenemos ese pensamiento egocéntrico pero lo que tenemos que comprender para hacer esta práctica adecuadamente y que no sea algo dañino para nuestra mente lo que tenemos que comprender es con mucha claridad es que aunque tengamos ese pensamiento egocéntrico eso no es yo no soy yo no es una parte intrínseca de nuestra mente está en nuestra mente oscurece nuestra mente pero no es un aspecto verdadero de mi mente no estamos intentando castigarme o haciéndome sufrir es justamente lo opuesto porque si realmente puedo ya que tanto podamos reducir nuestro pensamiento egocéntrico ese tanto más que lograremos experimentar una paz mental felicidad alegría comodidad bienestar como quiera que lo llames el pensamiento egocéntrico es la fuente de todos nuestros sufrimientos intentamos eliminar esa fuente de todos nuestros sufrimientos para poder ser felices y poder ser felices y a partir de ahí de ese estado gozoso podamos tener esa energía ilimitada de beneficiar a los demás y ese es el punto clave a comprender tenemos que aceptar que tenemos ese pensamiento egocéntrico pero no soy yo no es una parte integral mía y de mi mente eso es lo que está sofocando mi mente está sofocando mi verdadera naturaleza mi verdadero potencial mi naturaleza búdica o potencial búdico para poder llevar a cabo esta práctica requiere compasión y amor para nosotros y para los demás pero también es una forma de cultivar más amor y compasión porque tomar el sufrimiento de los demás es una práctica de compasión nos ayuda a construir esta compasión y el dar nuestras buenas cualidades y felicidad a los otros es una práctica del amor bondadoso de una forma muy muy poderosa especialmente si lo podemos hacer porque en realidad no estamos dando nuestras cualidades o tomando sufrimiento pero que lo tenemos que sentir como si tal es decir realmente no podemos tomar el sufrimiento o dar nuestra felicidad pero es tiene mucho sentido el que podamos pensar que si podemos hacerlo y que lo hacemos tal cual y haciéndolo así a nivel de imaginación no obstante está cambiando nuestras mentes plantando esas semillas positivas en nuestra mente de forma que nuestro amor y compasión aumentará y en el futuro en lo que se disminuye ese pensamiento egocéntrico será una forma muy activa de poner huellas de estimar a los demás más que a uno mismo de poner esas huellas en nuestra mente y está creando así las causas para que nosotros ayudemos a los seres y podamos ayudarles a verse libres del sufrimiento en el futuro está creando las causas para que seamos poder ayudarlos que puedan experimentar esa felicidad inmaculada y duradera la forma en la que esto se lleva a cabo como la mayoría de la gente quizás sepáis es que pues uno piensa en el sufrimiento de los demás hasta que se te vuelve insoportable y entonces imaginas que tomas el sufrimiento de estos seres su sufrimiento y sus causas como que lo extraes de ellos y lo imaginas que lo haces como que ese sufrimiento toma ese aspecto de un humo muy tóxico muy oscuro que tomas y que te intoxica ese pensamiento egocéntrico que como la manzoparren poche dice puedes imaginar ese pensamiento como si fuera esa roca sólida fría en tu corazón ahí estaría el pensamiento egocéntrico imaginas al inspirar este sufrimiento de los seres como ese humo negro va directamente a esa roca del pensamiento egocéntrico y la pulveriza y entonces imaginas que liberas tu mente pura y de esa mente pura en lo que al exhalar imaginas que exhalas esa luz blanca gozosa que es la manifestación de todas tus buenas cualidades comprensión huellas kármicas positivas y que la ofreces a todos aquellos seres de los que has tomado su sufrimiento y los seres se vuelven más y más sabios compasivos felices desarrollan todas las cualidades de dharma etcétera y entonces esto uno lo hace paso a paso el tomar el sufrimiento y el ofrecer la felicidad y la forma en el que el tonle se enseña es que imaginas que tomas todo el sufrimiento de todos los seres lo diriges a tu pensamiento egocéntrico y que das toda tu felicidad etcétera a todos los seres pero no es del todo hábil para esta práctica para que tenga un verdadero beneficio no es muy hábil el empezar la práctica de esa forma de imaginar tomar todo el sufrimiento de los seres y dirigirlo a tomarlo en uno y poder ofrecer toda la felicidad a los demás porque es algo que no podemos ni siquiera imaginar a todos los seres es difícil pretender que estás tomando el sufrimiento incluso hasta de un solo ser es mucho más difícil imaginar que de repente poder tomar el sufrimiento de todos los seres eso es algo demasiado entonces no tiene como mucho sentido es como un juego espiritual o materialismo espiritual el pretender hacerlo entonces en las enseñanzas se nos aconseja que nos adiestremos paso a paso trabajando primero con nosotros antes de empezar a imaginar que tomamos el sufrimiento de otros imaginamos nuestro yo futuro por ejemplo incluso puedes empezar pensando cuando tu yo futuro de mañana si mañana es lunes tenéis que volver al trabajo y todas las diferentes actividades entonces empiezas a pensar qué voy a hacer mañana qué cosas que tengo que hacer mañana que no me apetece qué gente tengo que encontrar qué cosas tengo que hacer etcétera esos diferentes sufrimientos pequeños sufrimientos que tendré que afrontar entonces empiezas a pensando en esos ejemplos imaginas que tomas esos sufrimientos de ese yo futuro de mañana ese sufrimiento que vas a tener que experimentar mañana y lo llevas a tu pensamiento egocéntrico de ahora entonces imaginas que lo destruye ese pensamiento egocéntrico y de ese estado positivo expiras exhalas ese amor sabiduría compasión coraje fuerza medios hábiles etcétera hacia hacia ese yo futuro tuyo de mañana y si podemos reducir un poquito nuestro pensamiento egocéntrico ahora mañana sufriremos menos si podemos imaginar que estamos como a ver que me estoy liando ya con si estamos exhalando expirando a ese yo futuro de mañana todas las cualidades haciéndole más sabio y demás entonces el yo de mañana estará mejor uno puede intentar hacerlo así y pero todavía más beneficioso es es una forma de empezar pero podemos desarrollar todavía es un poquito más e imaginarte a ti cualquiera que sea la edad que tú tengas ahora imagínate diez años más diez o veinte años dependiendo de lo mayor que seas diez años veinte años treinta años más que lo que ahora tienes no 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 como simplemente piensa en ti de aquí a diez veinte treinta años teniendo que estando y estando bajo el control del pensamiento egocéntrico treinta años más de estar bajo el control del pensamiento egocéntrico un pensamiento muy deprimente ahí dice que nos ha perdido bueno a ver bueno ok si no cambio mi pensamiento egocéntrico ahora va a estar conmigo durante el próximo año el siguiente cinco años diez años hasta que muera entonces piensa en todo el sufrimiento que va a venir por estar bajo el control del pensamiento egocéntrico todo el deseo aflictivo apego enfado orgullo envidia miedos preocupaciones las errores que uno comete continuamente todos esos hábitos negativos que uno ahora tiene y que hemos estado siguiendo imaginas cinco diez quince veinte años o treinta años más todavía continuando así entonces imaginas esa persona y todo el sufrimiento que va a tener que experimentar que eres tú tu yo futuro que está todo bajo el control del pensamiento egocéntrico entonces imaginas que toda tomas todo el sufrimiento ahora sobre ti destruyendo tu pensamiento egocéntrico liberando tu mente pura y exhalando todas esas buenas cualidades a ese yo futuro y eso se vuelve muy efectivo muy interesante muy beneficioso puedes incluso pensar un mal un hábito negativo que tengas ahora piensa en uno de ellos todos tenemos algunos cuantos hábitos negativos piensa en uno de ellos piensa en uno de ellos ¿por qué lo tenemos? ¿por qué no lo he podido soltar? por el pensamiento egocéntrico piensa entonces debido a ese pensamiento egocéntrico va a durar mañana el resto de este año el año siguiente bla 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 imagina todo el sufrimiento debido a ese hábito negativo que se presenta delante de ti entonces toma ahora todo ese sufrimiento y llévalo a tu pensamiento egocéntrico úsalo para destruir tu pensamiento egocéntrico de ahora porque si podemos destruir ese pensamiento egocéntrico tanto más como podamos no tendremos no no producirá tanto sufrimiento en el futuro y esta es una forma muy significativa de practicar tonleña y habiendo hecho así durante un tiempo entonces uno puede empezar a practicar en relación a otros la forma la forma de hacerlo es primero empiezas con personas que son amigos o familiares es mucho más fácil poder tomar su sufrimiento y luego cuando tienes una cierta familiaridad con esto te imaginas que tomas de los extraños y luego de los enemigos y luego podemos extenderlo a de estos pequeños grupos a grupos más y más grandes al menos imaginando que tomamos todo el sufrimiento de los seres y esto es lo que puedo comentar en el momento espero que tenga sentido para vosotros creo que la mayoría de vosotros estáis familiarizados con la práctica esta es la la esencia la forma esencial de hacerlo pero como he dicho la idea y como santidad dice es no hacerlo de forma muy ligera que no tenga efecto sino que lo hagamos de forma genuina intensa intentando realmente sentir que estamos tomando el sufrimiento lo cual es doloroso y llevándolo a ese pensamiento egocéntrico no es para castigarte lo que estamos es de hecho intentando liberar nuestra verdadera naturaleza intentamos liberarnos del sufrimiento haciendo llevando a cabo esta práctica liberarnos del sufrimiento para poder liberar a los seres del sufrimiento y como Larry Tampa dice practicar esto secretamente o sea tomar en secreto sobre mí va a buscar una cita esperar un momentito y el Dalai Lama dice cuando el término secreto se puede referir a la necesidad como una cierta integridad en el camino por parte del practicante de forma que la práctica del talent se hace de forma discreta y el practicante no alardea no se vuelve un exhibicionista es decir hay un peligro de que si lo haces de forma muy pública o que todo el mundo sepa que estás haciéndolo en vez de soltar el pensamiento egocéntrico y el ego lo que hace es aumentar diciendo wow soy maravilloso fíjate como practico tomando el sufrimiento de todos los demás entonces uno lo practica por tanto de forma secreta y uno puede hacer esto en meditación en meditación y pensando de forma general pensando en familiares amigos imaginando o imaginando todos los seres de hecho en tu vida diaria cuando tú ves a alguien sufriendo puedes hacer esta práctica secreta sin que nadie sepa que lo estás haciendo ni siquiera la persona que sufre tú imaginas que tomas el sufrimiento de esa persona o ese grupo de personas o si está por ejemplo una gente discutando pues imaginas que estás tomando el sufrimiento y las causas del sufrimiento sobre ti para que ellos no lo tengan que experimentar finalmente de nuevo uno puede cuando reflexionan estos ocho besos imaginamos al gurú nuestra coronilla que envía esa luz y néctar gozoso blanco purificando la mente de todos los obstáculos que nos impiden llevar a cabo esta práctica o por ejemplo podemos tener un gran miedo de decir yo no quiero experimentar el sufrimiento de los demás es algo que no lo puedo soportar bueno pues imaginamos esa mente que tu mente se libera de esos obstáculos y entonces del gurú desciende luz y néctar dorado que bendice tu mente que te capacita a tener el valor la sabiduría la habilidad para poder poner esta práctica practicar adecuadamente ponerlo en práctica y luego el verso final concluye todo es pensar en Landry Tampa pensando lo dañino que es el pensamiento egocéntrico para uno y para todos los seres y comprendiendo lo beneficioso que es estimar a los demás más que a uno mismo con ese pensamiento él dice sin ser manchado por las supersticiones de los ocho dharmas mundanos que pueda percibir todos los fenómenos como ilusorios y pueda así liberarme las ataduras del apego entonces en los primeros siete versos son enfatizan principalmente el método algunos aspectos de la práctica mientras que este verso octavo es decir en los primeros siete versos enfatizan aspectos del método y este último enfatiza sobre todo la sabiduría porque necesitamos adiestrar nuestra mente adecuadamente para que esta práctica funcione tenemos que hacerlo con una mente que no esté manchada contaminada por las ocho preocupaciones mundanas las mentes supersticiosa que son de estas ocho dharmas mundanos estos ocho dharmas mundanos podemos decir es es como un resumen muestra como ese pensamiento egocéntrico burdo se manifiesta el pensamiento ese pensamiento egocéntrico burdo solo está preocupado por esta vida y por el sufrimiento de esta vida y los placeres de esta vida solo está preocupado por eso y como budistas podemos creer en vidas futuras y demás pero cuando estamos controlados por el pensamiento egocéntrico nuestra mente se centra está como obsesionada simplemente con esta vida y con los placeres y felicidad que pueda obtener en esta vida o los sufrimientos de esta vida y el primero los dos primeros preocupaciones mundanas podríamos decir que son los más importantes porque los otros que se derivan los seis son como ramas de estos dos pensamientos mundanos o preocupaciones mundanas por un lado está la preocupación mundana que se aferra a que anhela felicidad y el tipo de felicidad a la que el pensamiento egocéntrico se preocupa es la felicidad de esta vida la felicidad que viene de las cosas externas de las relaciones con la gente de las posesiones comida y demás reputación etc el término tradicional para hablamos de los ocho dharmas mundanos la palabra dharma literalmente quiere decir fenómeno o cosa entonces están esas ocho cosas mundanas o ocho dharmas mundanos que nos preocupan y que a ver pero en vez de eso podríamos estar preocupados por el dharma de buda practicarlo pero en vez de practicar el dharma de buda bajo la fuerza del pensamiento egocéntrico nuestra mente está obsesionada con esos ocho dharmas o preocupaciones mundanas por esas ocho cosas mundanas una de ellas es esa felicidad ordinaria cuando estamos controlados por el pensamiento egocéntrico no pensamos en la felicidad mundana ordinaria simplemente es lo que hay no hay ninguna otra cosa no pensamos que existe otra cosa pero desde un punto de vista de dharma es una felicidad mundana y que es felicidad mundana sufrimiento del cambio eso es por lo que nuestro pensamiento egocéntrico está obsesionado con estos dharmas mundanos que se aferra a la felicidad al placer o lo que piensa que es felicidad que como intento decir en muchos casos todo lo que es es cualquier cosa que puede distraer nuestra mente del sufrimiento e insatisfacción o aburrimiento pero cuanto más si vamos esa mente esa preocupación mundana que se aferra a la felicidad cuanto más nos aferramos pues el opuesto la mente opuesta es que tememos el sufrimiento cuanto más esperemos la felicidad cuantas más expectativas pues más tememos experimentar el sufrimiento ser infelices y cuanto y cuanto más incapaces nos enteremos de soportar el sufrimiento porque al temer el sufrimiento nos aferramos a distraernos de ese sufrimiento y cualquier cosa puede servir o sea frente al miedo al sufrir frente a nuestra inhabilidad incapacidad de soportarlo cualquier cosa que me pueda distraer del sufrimiento se me aparece para mi mente confundida como un tipo de felicidad como un tipo de placer pero el problema es que cuanto más nos aferramos y estamos más controlados por ese pensamiento egocéntrico más preparados más dispuestos estaremos para actuar de forma negativa y cuanto más temamos el sufrimiento más dispuestos estaremos de implicarnos en acciones negativas para parar ese sufrimiento y así es como funciona el pensamiento egocéntrico nos involucramos en diferentes acciones no virtuosas debido a eso porque tememos el sufrimiento incluso una picadura de mosquito entonces matamos al mosquito porque es la forma rápida de tratar con el sufrimiento de acuerdo al pensamiento egocéntrico y desafortunadamente nuestro pensamiento egocéntrico es muy intenso y nuestro miedo al sufrimiento es muy intenso entonces podemos incluso llegar a matar a un ser humano a otro ser humano y debido a estas dos preocupaciones mundanas básicas está el apego de querer de conseguir cosas de tener cosas porque asociamos el poseer el dinero posesiones lo asociamos con felicidad pero por supuesto cuanto más sigamos esa mente que hemos venido haciéndolo desde sin principio en el samsara cuanto más nos aferre entonces también más intensamente surge lo opuesto el miedo de no poseer de no tener cosas y el miedo de perder cosas que hemos conseguido y de nuevo cuanto más nos aferremos al poseer más preparados más dispuestos estaremos a hacer todo tipo de cosas negativas mentir engañar etcétera o robar para apropiarnos de cosas y cuanto más temamos no poseer o perder lo que hemos conseguido estaremos también más dispuestos a cualquier a todo tipo de acciones negativas y luego está esa preocupación mundana de aferrarse a una buena reputación cuanto más lo aferremos pues damos más pie a ese miedo de tener una mala reputación y de nuevo en ambos casos estaremos para poder tener esa buena reputación ese pensamiento egocéntrico se fortalece y nos conduce a todo tipo de acción negativa para poder mantener esa buena reputación y hace todo tipo de cosas negativas para evitar una mala reputación esconder por ejemplo como esconder que tengamos una mala reputación creo que ha dicho no esconder nuestras cualidades negativas hacemos todo tipo de cosas para disimular para esconder nuestra conducta negativa y no perder nuestra buena reputación y si pensamos en este preocupación mundana de la reputación de hecho la reputación puede ser no necesariamente que tengas que ser muy famoso sino simplemente que seas que seas del agrado en un grupo en tu familia en tus amistades etcétera que seas aceptado cuando hablamos de reputación no necesariamente es que conscientemente uno quiera tener esa buena fama sino es como querer ser aceptado es ese aferramiento a ser aceptado reconocido en un grupo específico puede ser muy pequeño puede ser un gran grupo y pueden ser diferentes grupos con los que te mezclas pero es ese aferrarse a ser del agrado a ser aceptado y el miedo de no ser aceptado o no ser del agrado y sobre esa base hacemos también todo tipo de cosas que no son de lo más hábil para obtener esos objetivos y cuanto más intenso es el pensamiento egocéntrico más más negativos podemos volver nuestra conducta se vuelve dañándonos a nosotros y a los demás y luego está la preocupación mundana de algo similar de aferrarte a la alabanza y temer la crítica o la culpa que alabanza o crítica o culpa porque asociamos de nuevo la felicidad con eso fortalece nuestro sentido del yo que es de lo que se trata el pensamiento egocéntrico y cuanto más te aferras a la alabanza más temes la crítica y de nuevo más dispuesto estarás para llevar a cabo cualquier actividad para que se te alabe se te acepte seas relajado te sientas seguro y más dispuesto para hacer cualquier tipo de cosas negativas para evitar la crítica o ser rechazado te es atrapado en esos en esos esos grupos de preocupaciones mundanas no hay posibilidad de estimar a otros porque todo porque estás todo el rato rondando en torno a yo a mí es tanto daño y eso puede resultar en mucho daño hacia los seres entonces para practicar necesitamos superar estas preocupaciones mundanas y eso es eso es lo que el pensamiento egocéntrico prácticamente toda forma de pensamiento egocéntrico que podamos pensar se sintoniza encaja con una de estas preocupaciones mundanas o dharmas mundanos y nos incapacita para poder desarrollar amor compasión estimar a los demás intercambiarnos con los demás pero además que cuando lo intentamos practicar de esta forma hasta cierto punto estos ocho dharmas mundanos aparecen y hacen que nuestra práctica sea imperfecta y podemos estar pensando que practicamos de forma correcta pero pensando que necesitar a los demás pero puede que la estemos haciendo interiormente secretamente para ser aceptado por un grupo de gente o para que nuestra reputación se mantenga y se incremente una buena reputación entonces tenemos que purificar nuestra mente de estos de estas preocupaciones mundanas y la forma de hacerlo es volver a este verso 3 que nos dice de practicar con una atención plena vigilante y tan pronto aparezcan estas preocupaciones mundanas oponerlas hay muchas formas de intentar oponerlas una de las esenciales es la comprensión de la impermanencia y muerte sabiendo que todos los objetos de estas preocupaciones mundanas son impermanentes la felicidad a la que nos aferramos es simplemente el surgimiento del cambio no dura y los objetos en los que se basan no duran y todo aquello a lo que nos aferramos es impermanente la reputación la alabanza no dura tanto entonces ¿por qué malgastar desperdiciar este precioso renacimiento humano en estas preocupaciones mundanas cuando tenemos una oportunidad excelente para practicar el dharma y si no lo practicamos el dharma en esta vida y creamos las causas para otro buen renacimiento entonces ¿cuándo vamos a tener de nuevo esta oportunidad? es muy rápidamente perdonar dice lo que necesitamos hacer en estos ocho versos del adiestramiento mental es hacerlos con la comprensión de practicar comprendiendo la vacuidad comprendiendo que todo que está libre de existir de la forma en la que ahora se nos aparece todo lo que experimentamos con nuestros sentidos todo lo que vemos lo que oímos lo que saboreamos tocamos pensamos todo se nos aparece en nuestra mente como existiendo inherentemente que está ahí por su propio lado por su propio poder de forma autosuficiente con sus cualidades pero nada es así nada existe de esta forma ese pensamiento egocéntrico nos dice que practicar el dharma es muy difícil es muy duro porque se nos aparece y nos aferramos a que la práctica de dharma es inherentemente difícil y que la comprensión de la vacuidad se nos aparece como inherentemente difícil pero nada existe de esa forma todo está vacío todo es posible el pensamiento egocéntrico se aferra a un yo como fijo como siendo un yo un ser inherentemente existente yo no puedo hacer eso no puedo intercambiarme con los demás no puedo practicar paciencia con este enemigo esa persona terrible porque todo se me aparece tan concreto pero si usamos este precioso renacimiento humano para que nos da la mejor oportunidad para empezar a comprender la forma en la que las cosas existen como todo está vacío de existencia inherente entonces incluso una pequeña comprensión de esto puede llegar a ser de gran beneficio y podemos empezar a ver que todas estas cosas se nos aparecen tan concretas no son así no existen de esa forma y que entonces las cosas son posibles que verdaderamente podemos cambiar por el poder de la familiaridad las enseñanzas dicen cuando alguien en el camino cuando entra en el camino de la visión es decir cuando por primera vez percibe directamente la vacuidad en la meditación en ese estado no no se aparece no hay ninguna apariencia de existencia inherente en ese estado de meditación profunda pero cuando uno sale de ese estado de meditación a su conciencia ordinaria todo de nuevo se aparece parece que exista inherentemente pero la gran diferencia es que para alguien que está ya en ese camino de la visión que ha tenido esa percepción directa de la vacuidad porque ha experimentado directamente en meditación la vacuidad cuando sale de ese estado de meditación las cosas todavía se le aparecen como existiendo inherentemente pero la gran diferencia es que en su experiencia saben que no es así ya no se aferran a esa apariencia como verdadera todo se aparece como un sueño como una ilusión y aunque yo no estoy en el camino de la visión y no tengo esa experiencia no tenía esa experiencia directa de la vacuidad pero una cosa como seres ordinarios personas ordinarias podemos intentar practicar es intentar ver las cosas como una ilusión o sea en nuestra vida de vigilia intentar practicar esa atención consciente de que las cosas son como una ilusión o como si fuera un sueño las cosas no son tan fijas y permanentes ni tan concretas como se me aparecen y eso puede ser muy útil cuanto más podamos trabajar en esa comprensión de que ese yo al que nos aferramos ahora en este instante que nos parece tan fijo y permanente pues saber que no es así sino que el yo que existe de forma valida es el que es meramente nominado por la mente en dependencia de la mente es algo lo que se aparece ahora a nuestra mente Rinpoche dice todo desaparece a nuestra todo lo que se aparece a nuestra mente ahora es una ilusión porque todo se nos aparece como existiendo inherentemente pero no existe así es una ilusión de existencia inherente que se aparece a tu mente y la forma en la que las cosas de hecho existen es estando vacías de existencia inherente surgen dependientemente momento a momento dependiendo de causas y condiciones dependiendo de muchas partes especialmente dependiendo de la mente esa es la forma en que las cosas existen de hecho y eso esa apariencia esa forma de existir es como una ilusión todo es como una ilusión es como un sueño pero como las cosas son como una ilusión como ilusiones surgen dependiendo de muchos factores si cambiamos esos factores entonces el fenómeno cambia si perpetuamos si mantenemos las causas del pensamiento egocéntrico de nuestro pensamiento egocéntrico continuará y continuará aportando sufrimiento pero si no mantenemos las causas de nuestro propio pensamiento egocéntrico entonces por su propio lado no tiene el poder de sostenerse de mantenerse y tenemos este método de los ocho versos para cambiar las condiciones otra forma de pensar respecto a las cosas otra forma de pensar y comportarse creo que bueno ya hemos completado el tiempo por mi parte pues esta es lo que quería compartir habría algunas si podemos dedicar un momento a las preguntas a ver ni por su parte dice que sí que puede responder si la gente no está muy cansada no tenga mucho frío cansancio y aburridos podemos hacer preguntas a ver espera que quiere vernos a todos a ver espera que le están explicando cómo volver a vernos a todos le está explicando cómo vernos ahora por fin lo ha descubierto está contento creo creo que está lográndolo a ver es que no nos veía y ahora ya nos como veis no es el único con problemas en la tecnología bueno ok a ver a ver no sé qué ha dicho bueno a Lidia ha leído un libro en ese libro decía no se acuerda qué autor pero en ese autor ese libro había una frase que decía el ego necesita brillar antes de poder ser destruido y entonces pregunta qué piensas de esta frase es verdad que el ego tiene como que resplandecer antes de ser destruido que qué piensa no sé quién escribiría eso ni a qué se refiere quizás esa persona que se refiere quiere decir que para la pregunta es necesita para poder destruir el ego primero tiene que como resplandecer brillar y que no sé necesariamente que necesitemos un ego fuerte creo que su santidad también en varias ocasiones menciona que para poder llegar a ser capaces de abandonar el ego tenemos que tener un sentimiento intenso del ego a ver cómo lo diría adecuadamente una persona realmente no uso la terminología adecuada pero por ejemplo alguien que es mentalmente perturbado seriamente mentalmente perturbado esa persona difícilmente puede tener capacidad para eliminar la visión errónea del yo y liberarse del yo porque no tiene un sentido claro de su propio yo su mente es demasiado perturbada como para ser capaz de eliminar la visión errónea del yo para ello uno necesita tener una sensación saludable del yo parece contradictorio pero no en otras palabras de forma más simple uno tiene que desde un punto de vista convencional tiene que estar sano para poder practicar el dharma y poder así abandonar estas visiones erróneas del yo que tenemos vale fantástico vale tiene sentido dice quien quiera que escribiera ese libro a lo mejor estaba o sea cuando dice pillar el yo o sea como que tienes que tener como muy claro que es ese yo que va con el que vas ese yo en el que crees tienes que tener como muy claro que es para poder eliminarlo creo que se puede estar refiriendo a eso y otra pregunta rápida es no tanto en cuanto a emoción negativa como por ejemplo el deseo sino el objeto del deseo en la pregunta dice si tenemos un objeto del deseo que nos causa mucha aflicción debemos escapar o enfrentarlo y enfrentarlo hombre si siempre va a estar ahí ese objeto del deseo por supuesto tienes que enfrentarlo si ese objeto del deseo está siempre contigo tienes que enfrentarlo tanto como puedas y tratar con ello pero claro que eso es muy delicado por supuesto no es fácil especialmente si tú quieres estar con tu objeto del deseo pues no es tan fácil pero si tú no quieres estar con el objeto del deseo no hay problema es fácil puedes escapar rápidamente claro es una pregunta con así como me puedo meter en muchos problemas respondiendo esta pregunta dice otra pregunta rápida para destruir el pensamiento egocéntrico para destruir ese pensamiento egocéntrico burdo necesitamos la bodhichita la mente de la bodhichita entonces para destruir ese pensamiento egocéntrico sutil necesitamos la mente de sabiduría que comprende la vacuidad no no creo dice no puedes destruir ese pensamiento egocéntrico con bodhichita porque ese pensamiento egocéntrico burdo perdón está refiriéndose es el que nos impide desarrollar la bodhichita vale es el obstáculo principal para la bodhichita otra forma a lo mejor una forma de decirlo es como podemos decir que la bodhichita destruye el pensamiento egocéntrico bueno pues ese deseo de desarrollar la bodhichita y de ver lo beneficioso que es y darnos cuenta lo que he intentado decir es cuanto más veamos lo beneficioso que es estimar a los demás más que a uno mismo y que es beneficioso para nosotros y para los demás cuanto más claro lo veamos y más queramos practicarlo y cuanto más veamos los obstáculos para llevar a cabo esto es el pensamiento egocéntrico entonces con esa comprensión sí que empieza todo ese proceso que ayuda a minar ese pensamiento egocéntrico vale que lo está señalando como el obstáculo principal para la bodhichita entonces y sobre esa base intentas estimar a los demás y no centrarte no seguir ese pensamiento egocéntrico lo podemos hacer simplemente no no siguiéndolo lo podemos destruir por eso no siguiendo ese pensamiento egocéntrico ok ok gracias Maggie pregunta a ver espera 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 y otra forma otra otra forma de ir eliminando ese pensamiento egocéntrico sutil que es en cierta sentido es más es un obstáculo poderoso y sutil para generar la bodhichita porque uno está como muy obsesionado en experimentar el gozo del nirvana el principal antídoto a esto es la bodhichita del sutil o ese sentido intenso de querer devolver la bondad de los maternales seres y eso es por lo que en nuestra tradición en el lanrin en el sistema del budismo tibetano especialmente en el sistema gelupa todos nuestros lamas cuando ensañan enfatizan desde el principio la bodhichita y tener la motivación de la bodhichita cuando escuchamos las enseñanzas cuando meditamos desde el principio del día se nos alienta a intentar generar esa motivación de la bodhichita no tenemos bodhichita yo hablo al menos por mi parte estoy a muchas millas de generar la bodhichita pero aún así se nos alienta que desde el principio generemos esa mente de la bodhichita aunque no realmente todavía esté presente nuestra preocupación hacia los demás pero se nos propone que empecemos a desarrollar esa mente que se preocupa por el beneficio de los demás por los que se preocupa se da cuenta de lo bondadosos de los seres de cuánto están sufriendo para no seguir ese camino que busca solo el propio nirvana muchas gracias tiene mucho sentido la última pregunta es una pregunta sobre el verso quinto que dice cuando alguien a quien yo he beneficiado por ejemplo si tenemos esa visión yo he beneficiado a alguien eso en sí mismo no tiene ya no tiene una connotación de actitud egocéntrica de decir oh yo mira que maravilloso soy de haber beneficiado a esta persona y entonces pongo todas mis expectativas de obtener recompensa de esto bueno sí claro que podría pasar eso porque Larry Tampa dice yo tengo pensamiento egocéntrico y quiero deshacerme de ello pero o sea si alguien dice por ejemplo yo he sido muy amable con esta persona o sea cuando tú piensas yo he sido amable con esta persona eso en sí no necesariamente es pensamiento egocéntrico si tú has sido amable con la persona pues lo has sido y ya está está bien reconocer que has sido amable o bondadoso con alguien está bien reconocerlo eso está bien no necesariamente tiene que ser una manifestación del pensamiento egocéntrico y pone la última sobre el tonlen básicamente preguntan si hay algún tipo de beneficio práctico en hacer tonlen hacia alguien que está enfermo o si realmente podemos llegar a percibir o sea si eso puede estar disminuyendo el sufrimiento de la persona creo que creo que esa es la pregunta a ver está viendo el gatito de el gatito de 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 Fernando me decía que sí a ver bueno una de las cosas común en la tradición tibetana que todos sabéis es hacer pullas para gente enferma Rinpoche pasa muchísimo tiempo y dinero benefactando pullas ceremonias y haciéndolas el mismo para poder beneficiar a otros entonces este trabajo de hacer oraciones puede afectar a otra gente sí claro que le puede afectar mi comprensión que puede estar completamente equivocado pero como lo veo es que puede tener sentido la gente está experimentando la maduración de su propio karma y para que madure ese karma tienes que tener unas condiciones entonces hacer oraciones pullas donde no cambia el karma no cambia el karma de las personas pero en cierta forma sí afecta a las condiciones y por lo tanto puede al menos reducir los efectos dañinos de algo y cuando yo vivía por ejemplo en el monasterio en Alanda había un periodo de tiempo no me acuerdo cuánto tiempo duró en el que un hospital en Texas en América estaba especializado en operaciones de corazón nos contactaron y también a otros grupos religiosos organizaciones religiosas budistas y no budistas contactaron a estos diferentes grupos y cuando se hacía una determinada operación antes de que eso sucediera nos pedían que hiciéramos a todos estos grupos religiosos que rezáramos por esas personas y que lo hacíamos regularmente allí en Alanda nos daban el nombre y cuando iban a operarles y pedíamos por ellos y la gente pero esas personas que iban a ser operadas no lo sabían no todo el mundo que reciba la operación estaban en ese grupo por los que dedicábamos solamente algunos y con un tiempo un año o después se hizo esa investigación en el hospital y dijeron fue muy claro los resultados de que esas personas por las que dedicabais se recuperaban mucho más rápidamente con menos secuelas que aquellos por los que no se rezaba el poder de las ah dice que nos ha vuelto a perder a ver ok hemos vuelto bueno ese es el poder de las oraciones entonces el Tonglen es especialmente una práctica muy poderosa si alguien si tú lo puedes hacer verdaderamente bien entonces no hay duda de que puede tener un efecto por supuesto todo depende del karma de la persona claro que sí pero creo que las oraciones las puyas y prácticas como meditaciones cuando tu mente está centrada de forma muy positiva en la persona o grupo de personas eso definitivamente puede tener un efecto y definitivamente Ripoche eso es lo que nos cuenta dice que es así wow que es bien y también lo podemos hacer para nosotros ok está bien ya está con esto ya es dice que ya no nos oye a nadie a ver espera a ver buen momento yes puedo decir algo antes de acabar si si he mencionado de que tenemos esta gran deuda con todos los seres y como esto va creciendo continuamente y eso puede parecer algo terrible pero no quiero que penséis así es la forma de alentarnos para devolver ese beneficio quiero decir que al finalizar el último tour con la Mayese antes de que manifestara su enfermedad y dejar este mundo al final de aquella gira la Mayese dio a todas las personas que estaban en aquella gira y nos dio un libro el Damapada wow nos dio el Damapada entonces su secretario Jackie Hilli escribió algo un mensaje dictado por la Mayese a todos los que participamos en aquella gira y os la quiero compartir eso fue antes de que falleciera quiero deciros algo de la dedicación de la Mayese donde decía es una oportunidad muy rara trabajar por los demás durante incontables vidas hemos trabajado por nuestro propio propósito vosotros sois afortunados de dedicaros por los demás no debemos pensar que devolver la bondad de los demás es una carga somos muy afortunados de hacerlo muy afortunados esas son las palabras del Damapada de la Mayese con las que me quiero despedir muchas gracias no sé si he dicho algo inteligente durante estos dos días ha habido algo inteligente recordarlo por favor e intentar ponerlo en práctica y os deseo todo lo de mejor con vuestra práctica y de verdad he disfrutado estar con vosotros os agradezco porque bueno me da también a mí esta oportunidad de pensar sobre todo esto porque al intentar al compartir con vosotros estos pensamientos para mí es la mejor meditación que yo pueda hacer para mi propio beneficio por eso muchas muchas gracias de verdad espero y me gustaría poder volver a España algún día y estar con vosotros con vosotros tan gente tan preciosa seguro que todos los estudiantes españoles que están ahora conectados estarán de acuerdo conmigo de que nosotros somos los afortunados de tener este magnífico fin de semana contigo de verdad sinceramente quiero pedirte ahora si lo podemos hacer de nuevo quizás en dos aunque no quizás en un mes o dos o si lo mejor antes de julio podemos tener otro curso contigo quiero pedir otro pequeño curso ahora que ya eres experto en Zoom quizás podemos hacer otro texto habías pensado quizás otro texto como por ejemplo un texto que podamos memorizar no muy largo quizás por ejemplo el fundamento de todas las buenas cualidades u otro texto que tú hayas recibido la transmisión que pueda ser útil para que podamos ponerlo en práctica pues bueno pues todo esto es bueno para nosotros para la gente que ha encontrado el budismo y también para los que yo como mí que quizás he estado un tiempo durante unos años pero que realmente necesito dar un paso más allá y ponerlo en práctico y estas enseñanzas realmente que fácilmente podemos memorizar guardar en nuestras mentes y que nos inspiran estos textos que vengan de alguien como tú que te apañe que logras expresarlo de forma que podemos llegar a hacerlo a ponerlo en práctico tienes esa 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 capacidad de decir que es posible porque con su entidad su entidad o la mazoparripoche nos inspira claro que sí cuando estamos sentados con ellos pero luego se nos como se desvanece un poco cuando no estamos ahí presentes en presente de ellos pero tú tienes esa capacidad de ponerlo muy práctico a nuestro nivel y parece que sí que es verdad que podemos hacerlo y que podemos empezar a destruir el pensamiento egocéntrico entonces por favor y poner todos así las manos niños te pedimos estas enseñanzas bueno que ya hablaremos no sé no sé si lo voy a poder hacer en este formato dos días así especialmente cuando empiece a enseñar la próxima semana ahí en el centro y tengo también otras responsabilidades pero sí claro que quiero mantener el contacto con todos vosotros queridos amigos entonces hablaremos de ver cómo poder mantener este contacto ¿vale? vale ok por favor muchas muchas gracias queremos ofrecer rápidamente el mandala dice en esta ocasión con cinco catas para que sea mucho más auspicioso ay a ver ok aquí con cinco catas ¡Gracias! Gracias, quizás podemos acabar con las oraciones de dedicación. ¡Gracias! 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 So here, just to be a keep with all the students... Sorry, here, also think... Bueno, a ver, ¿qué dice? Pensamos también, pensamos en la larga vida de un venerable Neil Houston y todos nuestros maestros. Ah, con Tutendondro, de venerable Tutendondro, para su larga vida, así como que se lanzan y todos nuestros maestros. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a todos los estudiantes por conectaros de los diferentes centros y ciudades de España. Gracias por juntaros. Y también a la técnica Paloma. También, por supuesto. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!